Una granada de mortero, identificada por las autoridades como un misil, fue localizada esta mañana en la colonia Colinas de Juárez. El explosivo fue abandonado debajo de un árbol en las calles Zacatecas y Parral. La presencia del artefacto requirió la presencia de personal especializado del ejército mexicano que acudió al lugar e indicó que tenía un tamaño aproximado de 50 centímetros. Un mortero moderno está conformado por un tubo en cuyo interior se deja caer la granada, la cual es golpeada al tocar una aguja percutor existente en el fondo del tubo, lo que resulta en la detonación y el disparo de la granada. Este tipo de artefactos comenzaron a utilizarse durante la Primera Guerra Mundial, ya que permitía atacar desde las trincheras sin exponerse al fuego cruzado.